Nosotros lo venimos planteando, venimos teniendo reuniones continuas con el senador por el departamento donde él es el que preside este comité de crisis departamental están trabajando también otros referentes del departamento como Jimena Sen también colaborando mucho que nos vino a visitar a nosotros hace unos días y a ver todo el trabajo que estamos desarrollando nosotros desde el día 1, desde el día 0 que comenzó esta cuarentena nos pusimos a disposición de este comité de crisis departamental donde fuimos trabajándolo con los distintos presidentes de comunas que realizábamos las conferencias virtuales con el senador y bueno, trabajando la verdad que dedicadamente en cada punto que podíamos ir viendo y cada consejo que nosotros podíamos dar de cómo se maneja nuestra localidad y bueno, y así fuimos avanzando en las distintas peticiones que fuimos realizando de hecho, fuimos una de las primeras localidades que pusimos el horario corrido también lo planteamos con otras comunas y eso la verdad que benefició mucho en esta cuarentena lo que es la prevención y la vigilancia por parte de la policía local entonces esas cuestiones hicieron que se desarrolle de una manera realmente correcta esta cuarentena y bueno, seguimos avanzando con las distintas reuniones en conjunto con el senador y bueno, fueron surgiendo temas temas por ejemplo que llegado a los días 30 ya mucha gente no podía más sostener la economía recordamos nosotros en nuestra localidad la economía por momentos es muy débil y hay que sostenerla y hay que salir a trabajar entonces la gente, la necesidad del trabajo es fundamental y bueno, y escuchamos cada uno de ellos y tomamos decisiones también dentro de nuestro comité de crisis local que estaba compuesto por la directora del Zanco y la policía local y bueno, fuimos trabajando, desarrollando distintas estrategias para abordar esta cuarentena y también las distintas peticiones que hicimos al comité de crisis departamental y bueno, fueron escuchadas y así como fueron escuchadas también fueron aprobadas otras actividades como las que van a surgir a partir del miércoles nosotros veníamos desarrollando ampliaciones y modificaciones de una ordenanza que ya teníamos que tenía que ver con la apertura de los comercios con la apertura de distintas actividades en la localidad de San Carlos Sur y bueno, trabajando en este nuevo rol que nos toca de estar detrás de una pandemia que la verdad que a nosotros a veces por momento nos parece muy extraño y tenemos que salir a estudiar cómo desarrollar distintos temas en nuestra localidad pero bueno, la verdad que haciéndolo de una manera muy consciente, muy ordenada y muy decidida también porque vemos que la gente que tiene ingresos que por ahí no son los óptimos en esta época bueno, necesitan salir a trabajar y también los comercios de nuestra localidad a los cuales ya también estamos habilitados porque pertenecemos a localidades menos de 5.000 habitantes claro, bueno, de eso le quería hablar ¿qué rubros están habilitados para trabajar en San Carlos Sur? bueno, nosotros los rubros que tenemos tenemos, los últimos que se modificaron que se ampliaron son los comerciales los comercios minoristas marroquinería, manicuría, peluquería ellos ya están habilitados para trabajar ellos están habilitados con protocolos exactamente, lo que nosotros elaboramos fue un protocolo un protocolo de sanitario donde ellos pueden aplicarlo en su comercio y básicamente tiene que ver con dejar ingresar de a una persona el comercio depende la cantidad de metros cuadrados pero cada uno se da cuenta cuando deben ingresar una o dos personas siempre le pedimos que sea uno en aquellos comercios que son grandes bueno, hasta tres personas y así vamos trabajando la escala creo que es una alternativa que nos permite poder seguir moviendo la economía local y bueno, también en conjunto con los presidentes comunales de la zona trabajamos lo que es la apertura de los trabajos de albañilería también que fue algo fundamental para también mover una actividad que estaba frenada esto digo, no necesita una habilitación especial de la provincia esto cada uno de ustedes puede tomar tiene las atribuciones para hacerlo o necesitan que la provincia les dé el visto bueno no, nosotros siempre lo que hacemos es tener el resguardo de algún decreto de algún DNU de la provincia o de algún DNU nacional siempre nos manejamos en esos términos y en lo que estaba habilitado y con ciertos permisos que nos permitía este comité de crisis departamental que bueno, que lo íbamos trabajando con la conciencia y con la responsabilidad porque básicamente nosotros te damos el permiso pero lo que tenemos a lo que recurrimos es a la responsabilidad de la persona en llevar adelante el protocolo de la mejor manera creo que eso es a lo que apuntamos que la gente desarrolle una buena conducta con respecto al uso del protocolo y a los cuidados que tiene que tener porque no solamente está permitiendo tener un ingreso o trabajar también está su vida en juego que no sabemos si vamos a tener un brote cuando lo vamos a tener hoy tenemos controlado el departamento tenemos controlada la provincia pero hoy creo que hay un desafío muy grande por parte de la sociedad claro si, esta historia que se contrapone de que estuvimos haciendo las cosas muy bien o estamos haciendo las cosas bien en materia de seguridad de cada uno de nosotros pero la presión del comerciante es decir y es entendible si no facturo no puedo pagar impuestos no puedo pagar un sueldo no puedo comer no puedo pagar la luz no puedo pagar los impuestos exactamente los horarios que se han extendido en San Carlos Sud ¿cuáles son? los horarios son los que teníamos de 8 a 16 se extendieron de 7 de la mañana a 18 horas bien para actividades comerciales para actividades comerciales en general nosotros también ahí incluimos a lo que son estaciones de servicio farmacias ferreterías todos los que eran desde el comienzo bueno a todos los trabajamos de la misma manera con el mismo con la misma con la misma ordenanza y con el protocolo que ya establecía el gobierno provincial y el gobierno nacional desde el comienzo de esta de esta cuarentena ¿no? Santiago albañilería también se extendió el horario de trabajo sí, albañilería lo extendimos generalmente tienen un horario ya establecido en la tarde pero bueno cada uno dentro de ese horario puede dividirlo en la cantidad de fracciones horaria que quiere si quiere trabajar por la mañana y por la tarde pero básicamente esto fue consensuado con el comité de crisis local que está compuesto por el comisario y la médica directora como te decía del ZANCO y bueno y nosotros miembros de comuna entonces se estableció ese horario ¿por qué? porque es el horario que después de las seis de la tarde nos permite controlar la cantidad de gente circulando en el pueblo porque recordemos que nuestra también nuestra seguridad y nuestro control o vigilancia lo hacemos con un personal con un referente de la policía entonces no tenemos una estructura como para salir a hacer los controles de manera exaustiva operativos entonces también recurrimos a ese tipo de situaciones que en un primer momento también cuando comenzó todo esto surgió de hacer horario corrido ¿por qué? porque de esa manera nos permitía tener menos gente en la calle fue consensuado con la comisaría local así que bueno Santiago y supongamos una marroquinería o un salón de una peluquería o no me acuerdo una tienda de una casa de ropa puede abrir sus puertas puede abrir sus puertas y puede atender de a una persona a la vez o puede hacerlo puede hacerlo de a uno el peluquero ya de entrada se le pidió que solamente uno y tener un tiempo considerable para que ingrese el próximo un tiempo considerable en el recambio ¿por qué? porque necesitas 15 minutos 20 para higienizar todo ¿por qué? porque quedan rastros de otra persona y bueno hay que hay que higienizar y limpiar y desinfectar y después en los comercios donde donde pasó el cliente donde estuvo ingresó lo mismo lo mismo y lo mismo también para los profesionales que estamos trabajando los profesionales en la localidad también arquitectos abogados abogados contadores lo que todos los profesionales de la salud también exactamente ellos ya manejan un protocolo ya lo saben y también su actividad es también de a uno entonces eso favorece ¿no? ¿ninguno debe pedir una autorización especial a la comuna para el funcionamiento? nosotros no otorgamos permisos para funcionamiento simplemente que se aplique el protocolo existente y estar dentro del ordenanzador nosotros la policía local pasa por el comercio y encuentra alguna irregularidad bueno ese comercio va a ser sancionado de alguna manera y puesto en vereda nuevamente porque es lo que te digo Freddy es lo que siempre le pedimos a la gente la conciencia de parte del ciudadano totalmente creo que esto es un aprendizaje social y al que nos vamos a enfrentar toda la sociedad de la sociedad ¿no? ¿no?